Ixim Kolel, Tezoco Yucatán, ADN Maya Producciones, Dog Beats Ixim Kolel, Tezoco Yucatán, ADN Maya Producciones, Dog Beats Ixim Kolel, Tezoco Yucatán, ADN Maya Producciones, Dog Beats Ixim Kolel, Tezoco Yucatán, ADN Maya Producciones, Dog Beats Ixim Kolel, Tezoco Yucatán, ADN Maya Producciones, Dog Beats Desde tu lejanía me encuentro sola y triste Recuerdo aquellos días cuando tú me dijiste Yo tengo muchos planes, yo tengo muchos sueños Quisiera volver realidades nuestros sueños Quisiera una boda, quisiera tres hijos Quisiera a mis hijos decirles mis niños Prometo una vida, una vida a tu lado Prometo que en los días yo no te haré daño Tezco Yucatán, ADN Maya Producciones, Dog Beats Tezco Yucatán, ADN Maya Producciones, Dog Beats Tezco Yucatán, ADN Maya Producciones, Dog Beats Las personas que no hay que ponerles Tienen que hacerla description Tienen que hacerla juzgar, tener que hacerla juzgar Tienen que hacerla juzgar De nada, si hay que hacerla juzgar Ha tanto la juzgar De nada, si hay que hacerla juzgar De nada, si hay que hacerla juzgar Hachiyahid, Baje, Kone, Shimbalik, Kuyalik Tesh, Ishim Kolen.